Por los ojos de la virgencita Si me muero que me lleve el diablo Pero es cierto que tus labios rojos Se burlaron de mi corazón Aunque con la esperanza perdida En mi lecho solo y triste vuelva Te perdono la traición que hiciste Que matara toda mi ilusión Hoy vas a sentir Cruel dolor mujer Porque nadie más Te podrá querer Por los ojos de la virgencita Si me muero que me lleve el diablo Pero es cierto que tus labios rojos Se burlaron de mi corazón Aunque con la esperanza perdida En mi lecho solo y triste vuelva Te perdono la traición que hiciste Que matara toda mi ilusión Hoy vas a sentir Cruel dolor mujer Porque nadie más Te podrá querer Hoy vas a sentir Dope Por los ojos de la virgencita En mi lecho solo y in 2 rogers Quedado por los ojos de la virgencita CC por Antarctica Films Argentina